Buscándote, buscándote, yo sé que te encontraré Lo oscuro, lo frío, tenía que volver aquí Todos los sueños que dejé atrás Sigo caminando, sin poder te ver Y amándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Sombras, espacio, siguiendo a la oscuridad Lo veo, lo pienso, voy a seguir buscando Mis memorias, siguen pensando en ti En mi mente, no sé en qué debo hacer Y amándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Tú me oyes O mi tiempo se perdió Estás cerca Solamente en mi ser Eres tú, eres tú Y amándote solo oigo ecos en la lluvia Solo veo sombras, enséñame tu cara Voces me llaman de el pasado Memorias de ti me siguen quemando Mándame una señal Mándame una señal De repente en mi ser bioquímica Solo veo que conmigo Mándame una señal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!